¿Qué tal gente? Hoy vamos a reaccionar al trailer de Las Aventuras de Hombre Perro. Digo, la película de Hombre Perro que saldrá en enero. Y les quiero decir que a la vez yo he leído todos los cómics de Hombre Perro excepto el estilo Shedder. Y el Hombre Perro 11 está en inglés en la biblioteca. Yo he leído la cronología y se me olvidó Hombre Perro, el señor de las pulgas, porque no lo encuentro. Bueno, ok, vamos. Bueno, ok. Venga, reaccionemos juntos. Claro que sí, bueno. Vamos a ver si está bien. Yo sabía que ahí es donde va a morir. Yo sabía que ahí es donde va a venir la escena en donde el policía Caballero y Gregorio, el perro, van a juntarse para convertirse en... Dos de los mejores policías. Tienen que hacer equipo. ¿Verde? ¿Perro? ¿Verde? Oye, ¿no son daltónicos los perros? Y pelear como uno. ¿Y si cosemos la cabeza? Pero los personajes se ven diferentes. No los recordaba así. Los recordaba como mejores. ¿El perro al cuerpo del hombre? Pero, espera. Ese doctor era hombre, no hembra. Bueno, ok. ¡Gran idea! ¡Gran idea! ¡Gran idea! ¡Parece de Spider-Bruz! ¡Dogman! ¡El hombre pro! Este super policía hace amigos, resuelve crímenes y hasta toca el piano para los viejitos. Ahora sí, estoy escuchando las voces reales de los personajes en español latino. ¡Ya me harté de este Dogman! ¡Es hora de detener a este super policía! ¿La ves? Pues, ¿van a contar toda la historia de los cómics? ¿O no? ¡Aruinar mis planes malvados de destruir a los que hacen el bien! ¿Qué tan malvado puede ser un gato? ¡Muy malvado! ¡Dogman, escúchame! Solo tú puedes detenerlo. Con tus habilidades de Kung Fu, tu fortaleza canina y eso. No hay tiempo que perder. ¡Basta! ¿Qué, ya? ¡Genial! ¡Vete de aquí! ¡Ve a arrestar a Pity y no me importa lo que tengas que hacer! ¡Prepárense! ¡Oh, Dogman! ¡Dogman! ¡Dogman! Solo tienes que hacer un trabajo. No pierdas de vista los monitores. Si alguien saca tu juguete favorito y lo sacude... ¡Nunca lo conozco! ¡Miras los monitores! ¡Nunca he visto eso! ¿Por qué siempre me tienes que lamer... ¡Pap, pam, pam, pam! ¡Adentro de la boca! ¡Está increíble! ¡Oh, Dapil que hizo un gran trabajo! ¡Se parece al de Spider-Verse! ¡Sí, claro! ¡Está genial! ¡Y a la vez en un arte conceptual aparece Pequedrito! ¡Es así! ¡Van a contar toda la historia de los cómics! ¡Pero en estilo animado! ¡Eso creo! ¡Sí, quiero verla ahora mismo! ¡Yo también quiero verla! ¡Quiero escuchar las voces reales de los personajes! Espero que la película no sea un fracaso. ¡Porque está buenísima! ¡Doctor Random tiene razón! ¡Será una de las mejores películas de 2025! ¡Está yo de la emoción para ver esa película! Bueno, ok.